Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Tenemos aquí El segundo juego de Harry Potter Lego Para Nintendo 3DS Porque corresponde a las últimas pelis Aquí tenemos el juego Tenemos publicidad Y su manual En castellano Aquí te habla un poco del inicio Muy guardado Controle Te explica como es el juego Los objetos coleccionables Y publicidad de los juguetes Lego de Harry Potter Nada más Esto ha sido todo Suscribanse y si les gusta el video Pues un me gusta Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!